Bueno, al principio pasamos a la sala de la paleontología, donde encontramos la primera máquina que lo que hace es, mediante iones, penetre mejor el producto facial y corporal. En segundo lugar, tenemos la casi última, una de las máquinas revolucionarias de este tiempo, y lo que hace es, educa el músculo con impulsos eléctricos, que combinada a radiofrecuencia obtenemos la máxima eficacia. La radiofrecuencia, ¿qué hace? Estimula el colágeno, por lo cual, genera también el colágeno, que es lo que nos da una sensación de una piel más tónica y más fresca y más joven. Por ahí está el colágeno. A continuación, entramos en la sala turquesa, que es un aparato para los ineptestismos de la piel y donde realizamos todo lo que es la cera y etcétera. A continuación, pasamos a la sala spa, donde encontramos un baño turco que nosotros aconsejamos siempre unos 15 minutos antes de efectuar un masaje. A continuación, lo que vemos es la camilla lenny, en la cual perfecciona y te da la máxima disponibilidad para ejercer todas las envolturas de oro, de caviar, de frutas, algas. Y con el beneficio de un masaje con el efecto de lluvia plurial. Es lo último que ha sacado Lenny y todos los balnearios tienen este tipo de masas. Bueno, usamos Redken y tenemos toda la gama Redken para diferentes tipologías de exigencia. donde efectuamos manicura simples o acrílicas, porcelana, etcétera. Gracias. Gracias. Gracias.